El sector salud ha marchado la tarde de este martes en demanda de ítems. Amenazan con declarar un paro de 72 horas y el municipio no atiende sus demandas. Estamos en la marcha ya ante la actitud que ha tomado nuestra honorable concejal, la arquitecta Sosa. Y estamos nosotros ante un repudio porque creemos nosotros que esa actitud en vez de ser una de acercamiento viene a ser de repudio y de agresión más bien hacia el sector laboral. Estamos convocando nosotros a una gran asamblea el día de mañana para así mismo decretar el paro de las 72 horas. Si existe una convocatoria abierta, magnífico, que lo realice y nosotros estaremos apoyando a los colegas que se vayan a presentar siempre y cuando se les ofrezca un contrato laboral que sea dentro y enmarcado de la ley. Vamos a luchar nosotros, por supuesto, porque todos los trabajadores del sector de salud municipal tengan un ítem, tengan contratos que estén amparados con todas las disposiciones laborales. ¡Gracias!